Checho Ibarra se emociona y frena en vivo a Lorena Álvarez. Sergio Ibarra volvió a mostrar efusividad para dar las noticias frente a Lorena Álvarez. Sin embargo, el exfutbolista pidió a la conductora de 90 Matinal que no le llame la atención. No me diga nada porque después rebota en los periódicos que me grita, sostuvo el popular Checho. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difundeperú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.